Hola, buenos días. Soy el Dr. Bernardino del Castillo, encargado del Servicio de Radiología de aquí del Hospital del Niño y la Mujer. Este es mi equipo de trabajo. Simplemente es para agradecerles de todo corazón el esfuerzo que se hizo para proporcionarles estas caretas que nos van a servir de mucho en la atención con nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias.